Música Restitución de tierras permitirá la reconstrucción de un corregimiento en Bolívar. Unidad de restitución impulsa el relevo generacional en el campo a través de encuentros digitales. Bienvenidos a Noti Restitución, el espacio donde encontrarán toda la información acerca del avance del proceso restituido. Comenzamos con las noticias nacionales. La justicia profirió una sentencia histórica para los Montes de María, que ordena la restitución de predios y la reconstrucción física del corregimiento Las Palmas, ubicado en San Jacinto, Bolívar. Un juzgado de El Carmen de Bolívar ordenó la restitución de 28 predios para las familias que abandonaron sus viviendas debido a la presencia de grupos paramilitares, que perpetraron una masacre el 27 de septiembre de 1999. El fallo judicial también ordenó que el Ministerio de Vivienda priorice a las familias y les asigne subsidios de vivienda que permitan la reconstrucción, adecuación y mejoramiento de las viviendas que se deterioraron por el abandono. Este fallo también ordena la condonación del impuesto predial y servicios públicos que recaigan sobre los predios restituidos desde el momento del hecho victimizante hasta hoy la fecha de la sentencia. Requiere además a la Alcaldía de San Jacinto para que exonere hasta por dos años el pago del impuesto predial a estas viviendas. Para promover el intercambio de conocimientos entre generaciones y evitar que los jóvenes abandonen el campo, la Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras implementó la estrategia Jóvenes en la Nube. Con encuentros digitales que se realizaron a través de aplicaciones como WhatsApp, jóvenes solicitantes y beneficiarios del proceso restitutivo de Antioquia, Tolima, Meta y Sucre fortalecieron sus habilidades de liderazgo y asociatividad. Con esta iniciativa, la Unidad de Restitución de Tierras también trabaja en la creación de la Red Nacional de Jóvenes que integrará a hombres y mujeres rurales entre 18 y 28 años y que busca garantizar la sostenibilidad del proceso restitutivo y promover el desarrollo del campo. Hemos identificado cuáles son las principales barreras que enfrentan los jóvenes para el retorno a los predios y también cuáles serían las motivaciones que ellos podrían tener para permanecer. A partir de eso hemos diseñado un plan de trabajo que consiste en varios encuentros que desarrollaremos a lo largo de este año. En ocasión de la cuarentena hemos iniciado estos encuentros con una modalidad virtual. Para mí este encuentro que nos brinda la unidad es muy importante porque me ayuda a identificar mis fortalezas y debilidades que tengo como ser humano. Además me motiva a no solo pensar en mí, sino también pensar en mi comunidad. Es muy provechoso porque interactuamos jóvenes de la misma edad y que tenemos diferentes puntos de vista. Y esta semana en redes un usuario de la Costa Caribe nos preguntó ¿La restitución garantiza que verdaderamente se reparen a las víctimas de la violencia y evita que se generen nuevos afectados por despojo? Gracias por contactarnos y Marcela Morales, subdirectora de la unidad de restitución de tierras, responderá la pregunta. La política de restitución no abandona a nadie y no genera nuevas víctimas. La unidad de restitución de tierras ha devuelto 380.455 hectáreas de tierra, beneficiando a 70.277 colombianos. Además, ha convenzado a 300 terceros que demostraron su buena fe al adquirir predios de las víctimas y ha atendido por su parte a 155 segundos ocupantes que no lograron demostrar su buena fe exenta de culpa, pero que ostentan una condición de vulnerabilidad y obtienen su sustento del predio reclamado. Y así llegamos al final de Noti Restitución, el informativo de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado que están transformando sus vidas y aportando a la reactivación del campo.